esta comienza esta semana comenzamos con el aviso de que no se irán cinco títulos de playstation plus ahora en agosto sino que serán 10 si hace prácticamente un mes hicimos un vídeo donde estamos avisando de cuáles juegos iban a ser retirados de los catálogos de juegos de play 4 play 5 y de retro remasterizados que se incluyen en los niveles de playstation plus extra deluxe y premium pero después se fueron agregando otros poquitos y otros poquitos y juntamos insisto un total de 10 y hoy te voy a decir cuáles son y por qué es importante que los juegos ahorita si es que tienes oportunidad y si no pues empieces a pensar si vas a adquirir esos juegos después en este momento están disponibles las rebajas fin del verano en eneva con descuentos en juegos pavos tarjetas de regalo para playstation xbox nintendo switch y mucho más como siempre el enlace a estas rebajas lo encuentran en la descripción primero que nada no olvides estar suscrito a este canal si es que te encanta saber qué es lo que sucede con tu membresía de playstation plus cuáles juegos llegan cuáles se van cuáles son sus intensivos y por qué es importante saber qué juegos se van bueno pues porque recuerden que cuando un juego deja los catálogos de playstation plus extra deluxe o premium este ya no se podrá descargar o jugar ya que les aparecerá un candado por lo que si deseas continuar tu partida deberás comprar el juego o esperar a que regrese al catálogo lo cual es poco probable ahora se los puse un poquito antes porque creo que luego no le hacen caso pero vámonos ya con la lista de los 10 títulos que serán retirados el próximo martes 20 de agosto y estos son para playstation 5 y playstation 4 destroy all humans para playstation 4 un título en el que debes aterrorizar a los terrícolas de los 50 en el papel del alienígena cripto 137 recoge su adn y derroca al gobierno de los estados unidos en este remake del legendario juego de acción aventura e invasores extraterrestres aniquila a los humanos con armas alienígenas habilidades psíquicas y destruye sus ciudades con tu platillo volador destroy all humans to reprove para playstation 4 y playstation 5 donde cripto ha vuelto con licencia para sondar más pesado que nunca y ahora con genitales con él experimentarás los años 60 en toda su gloria químicamente inducida y buscarás vengarte de la kgb por destruir tu nave nodriza a medida que descubras los planes de tus enemigos tendrás que forjar alianzas con miembros de la mismísima especie a la que viniste a esclavizar nba 2k 24 para playstation 4 o playstation 5 el juego centrado en el deporte de basquetbol en el que armará su equipo y vivirás el pasado el presente y el futuro de la cultura del baloncesto en esta experiencia auténtica y completa con opciones personalizadas y limitadas de my player en my career colecciona una gran variedad de leyendas y arma tu alineación ideal en my team y en juega ahora sentirás una mayor respuesta además de las mejoras visuales y tus equipos favoritos de la nba y la w nba need for speed unbound para playstation 5 un juego de carreras urbanas en donde todo el mundo sabe tu nombre y deberás continuar causando impacto en las calles mientras la policía se una a la persecución en nuevas listas de eventos arrasa entonces por las calles junto a tus amistades con nuevas formas de compararse y competir en grupo demostrando que tienes lo necesario para ganar el desafío de carreras callejeras definitivo de lake shore lost judgment para playstation 4 y playstation 5 un juego que pone de nuevo a los jugadores en el rol de takayuki yagami un abogado que se convierte en detective callejero pero en su lucha contra el crimen junto a su compañero el ex yakuza masaharu kaito debe investigar un crimen aparentemente perfecto cuyo principal sospechoso tiene una coartada sólida lo que empieza como una historia de venganza revela una intrincada red de conspiraciones en la que están implicadas varias facciones que se aprovechan de un sistema legal quebrantado pero a medida que aumentan las víctimas y yagami descubre la verdad deberá entonces elegir entre defender la ley o hacer justicia midnight fight express para playstation 4 donde interpretarás a babyface un ex miembro del submundo criminal quien es incitado por un misterioso drone de inteligencia artificial a volver al mundo criminal pero tiene una misión casi imposible abrirse a paso a golpes por la ciudad antes de que amanezca y así evitar que las fuerzas de lampa se apoderen de la ciudad para ello babyface debe utilizar todos los objetos del entorno y cada técnica de lucha callejera que tenga a su disposición para así ejecutar un ballet brutal y frenético además de mejorar sus habilidades para eliminar una horda creciente de bufones secuaces y amos del crimen moving out 2 para playstation 4 y playstation 5 secuela del divertido simulador de movimiento basado en la física donde puedes trabajar como parte de fart ya sea en solitario o con hasta tres amigos y ayudar a los habitantes de packmore y otros sitios a empacar todas sus cosas y trasladarlas para esto viajaremos por portales interdimensionales para explorar nuevos mundos repletos de desafíos absurdos y de acción con un elenco de personajes completamente nuevos sea of stars para playstation 4 y playstation 5 un juego de rol por turnos inspirado en los clásicos que nos cuenta la historia de dos hijos del solsticio que combinarán los poderes del sol y la luna para realizar la magia de eclipse la cual es la única fuerza capaz contra las creaciones monstruosas del malvado alquimista conocido como the flesh monster un título que espera modernizar los clásicos tanto en su combate narrativa exploración e interacciones con el entorno ofreciendo una bocanada de nostalgia y esa diversión simple que caracterizaba a los rpgs de antaño spell force 3 reforce para playstation 4 una mezcla única donde convergen una historia de rol épica y elementos de estrategia en tiempo real diseñados para ofrecer una experiencia fascinante que nos traslada al año 518 donde la rebelión de los magos renegados en las llamadas guerras mágicas ha sido sofocada por la corona no obstante regiones enteras se han sumido en la anarquía los refugiados vagan por las tierras en busca de asilo y ha surgido una misteriosa plaga conocida como el hervor de sangre la cual se extiende con rapidez trials of mana para playstation 4 un juego en el que cuando el mundo estaba sumido en la oscuridad la diosa de mana desenvainó la espada de mana para aniquilar a los ocho benebodones los monstruos de la destrucción encerró a estos horrores en las piedras de mana salvando el reino de una destrucción segura pero una vez exhausta tras reconstruir el mundo la diosa se transformó en un árbol y se sumió en un profundo letargo durante años no obstante las fuerzas del mal no tardaron en liberar a los benebodones con el propósito de dominar al mundo dando comienzo a una terrible guerra para alcanzar su objetivo y desestabilizar los reinos es entonces que la paz llegó a su fin el mana fue desapareciendo poco a poco y el árbol de mana empezó a marchitarse personalmente yo el único que voy a extrañar digo no me importa porque yo ya lo tengo es el Need for Speed Unbound que aunque tiene una calificación muy mala por los usuarios ahí en playstation store yo lo disfruté bastante se me hizo un juego muy divertido combina muy bien esto de digamos gráficos realistas con el cell shaded que le metieron con los efectos y todo ese rollo y la historia comienza bien digo no pude continuar el avance un montonal estuve haciendo desafíos etcétera etcétera el juego de veras lo estuve disfrutando mucho por eso es que lo recomiendo para mí lleva un sello dorado de ahí en más me voy a quedar con ganas de jugar sea of stars porque a pesar de que lo descargue hace mucho tiempo simplemente jamás lo comencé y la verdad es que no me preocupa mucho porque sí sé que hay gente que es súper fanática de este juego y que le parece una obra de arte pero personalmente nunca fui fan de este tipo de rpgs en su momento digo sé que esta es una como le podríamos decir una reinvención una interpretación moderna de esos juegos pero simplemente ahorita no tengo tiempo tengo otras cosas que avanzar y pues ya veremos entonces entre estos y todos los demás cuando lleguen en oferta estén atentos al canal porque saben que aquí les publicamos todas las ofertas el mismo dio que es que que me está pasando hoy si ando mal el mismo día que se publican ese día las ven aquí en el canal a menos de que se crucen otras cosas por ejemplo este miércoles ya tenemos el anuncio oficial de los juegos que se suman a los catálogos de juegos de play 4 play 5 y retro remasterizados con playstation plus extra deluxe y premium así que también estén muy atentos ya faltan nada más dos dígitas y vamos a saber cuáles son los juegos que se van a sumar y estos estarían llegando el próximo martes cuando se retiran estos que les acabo de mencionar bueno van a llegar los nuevos así funciona este servicio así funciona el otro servicio de la otra marca funcionan igual con esto hemos llegado al final dime vas a sufrir te va a doler que se vayan algunos de estos títulos cuál recomendarías que jueguen ahorita y que les queda una semana para terminarlo comentenme díganme ahí qué es lo que ustedes opinan qué es lo que ustedes están pensando qué es lo que ustedes diablos no no pónganme cero no olvides suscribirte al canal dejarme todos sus pulgares arriba comentarles compartí este vídeo con más personas para que sume a esta comunidad hermosa y espero verlos en la próxima espero que este vídeo esté grabando si se está grabando al menos eso salió bien y Gracias por ver el video.